El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor retiró del mercado varias decenas de muñecas que incitaban a bailes sensuales y sexuales, algo que considera inadecuado para las niñas. La directora de la institución, Anina del Castillo, dijo que se trabaja para garantizar la venta de juguetes seguros para los hijos, con jornadas de orientación iniciadas en la provincia de Santiago, con motivo de la festividad del niño Jesús y que se extenderá en todo el país. La respuesta de nosotros como padres a la adecuación moral también y a los valores que queremos promover. El hecho, señores, de que muchos padres estén rechazando juguetes como armas, como tanques de guerra y otros que incitan a la violencia es un indicativo de que estamos avanzando como sociedad. Más que se debe verificar que el material con que fue fabricado el juguete no desprenda alguna sustancia tóxica que afecte la salud y seguridad del niño.